Las palomas salen de mi boca, tu nariz es el esqueleto de un caballo, tu frente un puente, tus ojos saltaron de allí al barranco que se esborda en tu boca y que mis olas tocan. Tu oreja es el asa de una taza, las palomas salen de mi boca, al tercer ojo del poeta lo llevas entre tu pierna justo al lado de las constelaciones, tus defectos han alcanzado la perfección y te ves más hermosa, las palomas salen de mi boca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!